Lo siento, no te lo he dicho, pero no te encuentras muy bien Y la única forma de que te recuperes es quedándote en casa y que yo te cuide Adiós Victoria es un sitio seguro Aquí podéis vivir la vida que merecéis Todos podemos vivir la vida que nos merece Frank ha construido algo verdaderamente especial Lo que ha creado es totalmente diferente, superior Vivo en la casa de al lado, ni te imaginas lo que oigo Jack y Alice solo tienen tiempo el uno para el otro ¿Cuál es el enemigo del progreso? El caos Sí Odio esa palabra Caos Lo único que nos piden es que nos quedemos aquí Donde estamos a salvo ¿Estaba aquí cuando has llegado? Sí, dormida en el cuarto Eso es, respira Presenciar un accidente puede llevar a tener pesadillas Violet, ¿dónde conociste a Bill? Nos conocimos en un tren que iba a Boston Se te cayó el billete Él se agachó a cogerlo y te lo dio, ¿verdad? Gracias por tu lealtad ¿Qué estamos haciendo? Cambiar el mundo Nos está mintiendo Nos está mintiendo a todos Mantén la calma y sigue adelante ¡Te he dado todo esto, Alice! Todo tiene que ver con el control ¿De quién es este mundo nuestro? Eres el hombre que dices ser ¡Tú no puedes arrebatármela! ¡Anis! ¡Vate! Estaba esperando a alguien como tú A alguien que me desafiara Como una buena chica ¡Te! ¿Cómo estás haciendo? ¡Jú, chingará! ¡Te! ¡Lo puedes! ¡Tú! ¡Jú, chingrá! ¡Te!